El presidente municipal de San Andrés Cholula, Miguel Ángel Huepa, recalcó extremar la seguridad en el municipio debido a la fuga de los 11 reos en el Cerezo de San Pedro Cholula de manera negligente. Resaltó la liberación de los arraigados en el complejo de seguridad. Miguel Ángel Huepa dijo que ante este hecho habrá mayor presencia policiaca en cuanto a operativos de seguridad, por ello externó redoblar esfuerzos en comunión con la Procuraduría General de Justicia y el Gobierno del Estado en protección de la población. Estamos incrementando los operativos, de hecho hay que recordar que nosotros tuvimos ahí a 21 personas arraigadas en el complejo de seguridad, ya salieron, 8 salieron a San Miguel y los demás ya están libres y otros trabajando, justamente por el tema de lo que sucedió en el penal de San Pedro Cholula. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz.